¿Sí? Ok Entonces, prueben primero posición vertical que es más sencilla ¿Ya? Vamos bajando suavemente hasta que haga lugar ¿Sí? Ok Vamos A ver qué tal es ya Ahí adelante Yo creo que por el ámbito del ámbito venganse para que les sea más fácil aquí tenemos la boca, ¿verdad? no empiecen aquí porque aquí no tienen espacio no le dan oportunidad a la mano de la comunidad empiecen aquí y recién acá atrás ¿ok? no se vuelven a habilitar atrás eso les va a dar más tiempo y más espacio para que la mano de la gente ¿ya? eso hay que acostumbrar no se aprende de un día para el otro la línea de dos puntos es un plan de diáparo para que tenés paciente no se ha desgastecido no se va a dar más tiempo y más fácil si no se ha desgastecido La línea que estamos haciendo es una línea común y corriente que ustedes harían. Es lo mismo. La única diferencia es que es una línea inmensa en punta. Ahora más, pero sigue siendo una línea y es la línea que vamos a usar para el campo. Ya. La única diferencia es que es una línea común. Procura contestar la línea común.